Arranca la competidora muy mala la partida para All About Cats, se queda en el último puesto, salta rápidamente Coltricks a tomar la delantera, ataca por la parte externa Citrus Bell junto a la número uno por la baranda Starchies Spectacle, en el cuarto se queda la favorita Reina Mar, en el quinto por dentro está Isle of Ireland, luego trata de acercarse, la llego a Almapura, detrás de esta viene apareciendo la número siete Tarifa Dream, más afuera está el ocho, la llego a Julianas Rubí, y la número diez All About Cats, tal como partió esta en la última colocación, 25-1 el primer cuarto de milla y Coltricks está adelante por la baranda, Starchies Spectacle está en el segundo, en el tercero Citrus Bell, en el cuarto pasó Isle of Ireland, en el quinto Reina Mar, en el sexto aparece Almapura, luego trata de acercarse, la llego a Tarifa Dream, penúltimo para Julianas Rubí y la número diez, la llego a All About Cats, sigue en la última colocación, en la recta de enfrente, la media milla en 50-13, mantiene en la punta, la llego a Coltricks, ataca Starchies Spectacle, por dentro que la está desplazando, en el tercero Citrus Bell, en el cuarto trata de acercarse a Almapura, junto a Reina Mar, en el sexto dejan por la baranda Isle of Ireland, luego trata de acercarse, la número siete, la llego a Tarifa Dream, las demás vienen un poco lejos, encabezadas por el ocho, el dos, Coltricks, se mantiene en el primer lugar, vuelve a irse por tres cuartos de cuerpo, por dentro Starchies Spectacle, por fuera Citrus Bell, la llego a Reina Mar, exigida, trata de acercarse desde el cuarto lugar, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Par, es la primera de la tarde, Citrus Bell por el centro, está desplazando, se va a la punta, se queda Coltricks en el segundo, segundo, ataca Reina Mar para el tercero, dominando Citrus Bell, insiste nuevamente, el dos y Reina Mar trata de acercarse por fuera, Reina Mar contra Citrus Bell, Reina Mar por la parte externa, en el último esfuerzo, aquí está la raíz, ganó Citrus Bell, segundo Reina Mar, tercero, Coltricks, cuarta para Tarifa Dream.